Entonces, aquí efectivamente este proyecto se aparta de la idea matriz. El veto se aparta de la idea matriz del proyecto, porque permite generar una tarifa, permitiría, ¿cierto? O mayor costo, mayores gastos a las personas, que es lo que tratamos hoy día de regular. Yo prefiero regularlo por esta ley que dejarlo expuesto a acuerdos. Como bien decía, que eso se aparta de la discusión, es cierto. Se aparta de la discusión de la admisibilidad. Pero yo no puedo dejar al ministro que haga una cronología. Gracias, ministro Llobet, de esta ley en circunstancias que nosotros presentamos el proyecto el 18 de marzo. Citamos a comisión, ustedes citaron a Economía, trabajamos el 25 junto al ministro. Y el 27 sale a dar los anuncios dos días después con la idea matriz de este proyecto, pero para un 40% más vulnerable. Entonces, no nos veamos la suerte aquí en esta comisión. Sabemos lo que ha pasado, lo que se ha obstruido. Pero hoy día, recogiendo el trabajo serio que ha hecho el diputado Naranjo, yo creo que sí es... ...inadmisible el veto. Y espero, presidente, que usted, como dice y señala, se preocupe del bolsillo de los clientes, de los usuarios. Y efectivamente, este veto que suprime dos artículos, el octavo, que tiene que ver con la posibilidad de endosarle el costo de este proyecto a las familias, porque va a abrirle una puerta tremenda a las empresas para que puedan compensar. Si eso es lo que busca el Ejecutivo, dejémonos de mentirnos entre nosotros. Y lo otro, ¿me deja terminar? Y lo otro, el artículo 2, perdón, el artículo en materia de telecomunicaciones, elimina un artículo que era beneficioso para la familia y que lo incorporábamos en la ley, y la que la propia ministra Jut trabajó con nosotros. Entonces, hoy día se saca de la mesa. Yo no sé qué tipo de acuerdos puede tener un Ejecutivo a puertas cerradas. Yo prefiero hacerlo por la ley, y eso es lo que hemos estado haciendo aquí desde un principio. Yo gracias.